El licenciado Felipe Peña indica que en Peravia el Sistema de Educación Básica de Adultos cuenta con más de 1.400 participantes, mientras que el nivel media Prepara tiene más de 3.800 estudiantes. Y esperamos que este año sea de mucha prosperidad en el subsistema de personas jóvenes y adultas para lograr así la meta que desea el Ministerio de Educación. Peña instó a las personas adultas que por una u otra razón no pudieron completar sus estudios que acudan a inscribirse en este sistema educativo, el que tiene muchas facilidades al desarrollarse solo los fines de semana ya que está creado para aquellos jóvenes deportistas de alto rendimiento, así como amas de casa o personas que al tener el compromiso de elaborar durante la semana se vieron obligados a abandonar los estudios. Seguimos llamando a la juventud y a las personas que deseen seguir estudiando que por circunstancias de trabajo y que son deportistas de alto rendimiento que las puertas del subsistema de personas jóvenes y adultas están abiertas para ellos. ¡Gracias!